Es más, ponemos en conocimiento del Ministerio Público si tenemos el conocimiento de una noticia criminal y acompañamos durante todo ese proceso hasta la condena y solicitamos además el arraigo de estas personas porque si huyen de la justicia no podrán ser condenadas y no podrán pagar la reparación civil. Lo que estamos haciendo es perseguir la ruta del dinero. Primero, asegurarnos que estas personas que fueron condenadas a determinada pena, pero además se les requirió el pago de una reparación civil, pues cumplan con pagar la reparación civil. Y en segundo lugar, y es algo que no hay que olvidar, vamos por el dinero congelado en el extranjero. José Alejandro, tenemos 20 millones de dólares en bancos del extranjero que están congelados y que son de Montesinos y de Venero en particular. Y ¿sabes qué? Hace tres años Montesinos llamó a los agentes financieros de uno de estos bancos a pedir una liquidación de sus cuentas. O sea, quería saber cuánta plata tenía. Y cuánta plata tiene, por supuesto. Y esta plata ha ganado muchísimos intereses. Y fíjate, yo estuve en contacto con algunas autoridades de Luxemburgo y Suiza, que son los países donde estas cuentas permanecen congeladas, y me dijeron, bueno, si el Estado peruano no va a hacer nada para repatriar estas cuentas, vamos a tener que devolvérselas a sus titulares. Ahora, tenemos además a un conjunto de gente que no ha podido ser hasta el momento...